A Wimes pide al Cabildo de Gran Canaria que ejecute el proyecto de corredor peatonal entre las rosas y montaña de los Vélez. Poco más de un kilómetro y doscientos metros separan las rosas y montaña de los Vélez, pero los vecinos que quieran desplazarse de uno a otro barrio, a día de hoy aún no pueden ir a pie de forma segura. El problema radica en la inexistencia de un corredor peatonal en condiciones entre ambos lugares, lo que obliga a los viandantes a caminar por el arcén de la carretera general, soportando altas densidades de tráfico y afrontando situaciones de evidente riesgo. En 2019, el Ayuntamiento de A Wimes elaboró el proyecto para la construcción de aceras de 2,5 metros de ancho. En ambos márgenes de la Gran Canaria 191, de forma similar a como se llevó a cabo con anterioridad entre las rosas y el cruce de Arinaga. El proyecto fue remitido en octubre de 2019 a la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, titular de la vía, solicitando la correspondiente autorización para la ejecución del proyecto. La obra contaba con una partida de 560.000 euros, ya consignada en los presupuestos municipales de 2020, y el Ayuntamiento esperaba poder llevar a cabo la actuación este mismo año. Pero tras numerosos intentos de interlocución, finalmente la Consejería denegó formalmente la autorización, argumentando que al ser las competencias sobre la Gran Canaria 191 de titularidad cabildicia, cualquier obra a realizar correspondía a la institución insular. Ante esta decisión, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de A Wimes solicita al Cabildo de Gran Canaria que haga suyo el proyecto de corredor peatonal entre los dos núcleos de población, y que los ejecute con sus propios recursos, al tiempo que señala que sea cual sea la institución que resuelva el problema, lo importante es mejorar las condiciones de seguridad para los peatones que transitan de manera habitual por la zona.